Twins Culiacán presenta El movimiento más enfermo del mundo Me están gustando tu besito, la intrusa Me traes en cueros y de mis manos atado Cuando tan dudas te entregas y disfrutas Me encanta hacerte el amor con los ojos vendados Me aprietas los labios, me dices que me calle Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, te besas, me acaricias Haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte, que me abraces y veces Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas, que me arañe la espalda Y quebremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resuelo que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Me aprietas los labios, me dices que me calle Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, me besas, me acaricias Haz lo que quieras, haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte, que me abraces y veces Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas, que me arañe la espalda Y quebremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resuelo que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Música 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 Música